Tan buena como mi vieja y como ella, nerviosa, de las que agrandan las cosas y de que nada se quejan tenía, entre ceja y ceja esa cuestión del aseo y lo mejor, lo del recreo, revisaba la soledad. Decía que un pajarito al oído le nombraba el niño que conversaba cuando salía un ratito y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía la gallina. Cuando tiene los pollitos nos tomaba la lección siguiendo el orden delito. Me obligaba con la vista a seguir con la tensión. Yo que era remolón y que andaba por la G, muchas veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estudiaban geometría y era mujer que sabía de un golazo de goleo y por eso el recreo, los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñía algo a diferente y hasta a mí usted no trató. Que a nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicón. Y cuando vino el grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos y al mirar tantas manos que la querían tocar, de floja, se echó a llorar y nosotros le invitamos a pobre maestra mía, como estarás de vieja, revísame las orejas, soy un chico todavía, no sabés con qué alegría quisiera volverte a ver, no me vas a conocer. Pero entonces te diría, yo buscaba el tercer banco al lado de la ventana, es que abría las preciadas cuando el sol no daba tanto, es que se ahogaba de llanto el día que me dejó y que nunca te olvidó. Es por eso que hoy me canto vos, vos sos la dulce canción de la edad que ya se fue y hoy he venido otra vez para darte la lección de reputaje, de traición, maestra de cuarto grado que cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón.